Doña Audulia Florenciano denunció que la jueza penal de garantías Rosarito Montanía supuestamente la maltrató por negarse a revelar su fuente sobre la supuesta ubicación de los restos de su hijo. Recordemos que días atrás la madre de Delio Morinigo, agente policial secuestrado por el PP, buscó los restos de su hijo con la ayuda de autoridades en la estancia Santa Delia a raíz de una información que recibió la mujer. Tuvimos un contacto telefónico con doña Audulia al respecto de este supuesto maltrato. La importancia es que tiene información severa, más para que se me pude este juego y a la estancia ajena, pero que seriamente me han hecho la información más a personas para que ya se ve. Ajá, eso es el señor Aupán de Catumoaya, ya por la, ajá, en de la, eh, Julano de Talos de Catumoaya, porque en de, en público conocimiento, la, cualquier información, oye, de la confidencial, oye, en va a poner, ajá, ajá, yo de, ajá, llame en va a la policía, antitecuestro, oye, en va a la directiva completo, ve la información, ajá, después de algo, ombos a sanan, de la información, ajá, yo de, según de Catumoaya, por vía telefónica, ajá, en de Julano, coge, y se ve, ajá. Ajá. No, porque, e, e, cien de Catup, que hay chisnería, oye, hay cosas que, a ja, y es cierto que no justifica. Ayer reo orden de allanamiento, ajá, eso es, tengo, señora, en ningún momento no ayer rey más había te ordes de allanamiento, que solamente ayer rea la, a los autoridades competentes de la información, ajá, ayer re, yo recuerdo, le decido a la acompañamiento, le, que a tu mamá dice, a orero, y quiero recar las canciones, No, porque yo no tengo miedo de nadie. 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 No, porque yo no tengo miedo de nadie.